Algo, cualquier cosa ¿Cómo andas grabando? ¿Verdad grabando? ¿Se vuelve a sacar y ver? ¡Ey, perdón, espera! ¡Vila, niño! ¿Qué se oye así? No están haciendo nada Mira, él no está haciendo nada Kevin, Kevin, Kevin no hace nada Ya está grabado, no puede hacer nada Kevin, o sea, te me vienes acá, te meto a la bolsa y te vas de... De campante Para que había más bolsa